DJ Joy Cuando digo que no quiero hablar de más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesarle a todos los entusiasmados Yo no puedo imaginar que en vez de mí Si te perdiera un día Yo no puedo imaginar que en vez de despertar todo lo que hay Y después me entrego Y después me entrego Más tengo miedo de entregar mi vida Más tengo miedo de entregar mi corazón Yo sé que te amo Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis amores Lo cierto es que te quiero más que a mí Tu amor fue diferente a lo que decía la gente Que éramos los dos Una pareja feliz Tu amor Era que estaba ciego Y hoy no veía Y hoy no veía los reflejos Que la gente me decía todo lo que tú bebías Para no verte más Para no verte más Me faltará el valor Pero tú notarás Que no tienes mi amor Pero tú notarás Pero tú no tienes mi amor Pero tú no tienes mi amor Yo he, el, catador Tu amor fue una leyenda del tesoro Que jamás apareció y en el río se perdió Fue una leyenda mística, fue un cuento Una aguja en el desierto, un abrigo en el invierno Solo camina tu camino y donde mi No vayas a volver que ya no estoy aquí Cuando fue una tormenta de esas malas Que contigo me arrastraba y a sus pasos todo se llevaba Era que estaba ciego y no veía los reflejos Que la gente me decía en todo lo que tú me hacías Para no verte más, me faltara el valor Pero tú notarás que no tienes mi amor Y para no verte más, me faltará el valor Pero tú notarás que no tienes mi amor Mi amor es pasado y yo soy presente Yo te di cariño y abandonaste Y ahora sigue tu destino Tu amor es pasado y yo soy presente Para quedarme sin ti me faltará valor Ya pasaron tres amigas Mi fe se escapó por la ventana Ya contesto el teléfono tranquilo Y no como que haya sanción Bonito Gillo Puedo escuchar que me enseñabas Aunque fue otra más de tus mentiras Pero me quedé esperando y esperando Te has salido de mi vida Te busqué donde me han dicho que te vieron Y me saludó tu ausencia Las miradas de la gente me vistieron De total indiferencia Estas ganas de abrazarte sin tenerte Tienen mi cuerpo temblando Pues eterno es este tiempo de no verte Y seguirme preguntando Como dice hombre, como dice No sé a dónde te me fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Y eso mal que viene a mí Me consolaba Te me desapareciste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que han pasado muchos años Pero que qué es lo que vamos a hacer Esto se llama Repertorio Gillo Zarante Al estilo El Catador DJ Joey Súbalo Adiós No sé a dónde te me fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Eso mal que viene a mí Eso mal que viene a mí Me consolaba Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Eso mal que viene a mí Me consolaba Te me desapareciste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Pero eso no para Pedro José Sánchez Así que eso no para Wally el Buda De parte de Pedro José Sánchez Sofocándome hermanito Wally el Buda Disfrutando Gillo Zarante Repertorio Con el catador DJ Joey La gente fuerte del menor Barber Shop Mi gente de Redding Pensilvania Así que eso no para el menor También para Jesús Y la gente fuerte de Pensilvania Dame nueva Joey Nueva De Gillo Zarante Voy No quiero que me vuelvas A tocar jamás No quiero que te vuelvas A burlar jamás Ya no quiero que vuelvas A insistir jamás Porque lo nuestro Ya no existe Nada más Y aunque te siga amando No permitiré Que vuelvas a poner un pie En este hogar Las puertas se cerraron Al atardecer Cuando cobardemente Te vieron marchear Compárame con otros Cuando hagas el amor Que sean más ardientes Para ti Y será mejor Disfruta los momentos Porque en la comparación Sabrás que nadie puede darte Más amor que yo Compárame con todos Los que ocupen mi lugar Y tan solo placer En todo Señor Sallarás Compárame con todos Los que puedas disfrutar Sé que saldrá Ganar tu amor Porque no soy igual Yo quiero que mi error Se vuelva a repetir Es demasiado lo que tú Me has hecho a mí llorar En vano es que regreses Otra vez a mí Sabiendo que No nos podemos soportar ¡Abrisao! Compárame con otros Cuando hagas el amor Que sean más ardientes Para ti Será mejor Disfruta los momentos Porque en la comparación Sabrás que nadie puede darte Más amor que Dios Compárame con todos Los que ocupen mi lugar Y tan solo placer En todo Señor Sallarás Compárame con todos Los que puedas disfrutar Sé que saldrá ganando amor Porque no soy igual Me llamaste a cobardas Y cuelgas la bocina Es tarde yo pensaba Que estabas ya dormido Te fuiste de mi casa Llena de altanería Diciendo que en la vida Jamás tú volverías Te extrañas mis caricias Y cuando te decía Tu cuerpo está temblando Está llegando el día Necesitas mi aliento Tu vida está vacía Me dices que me quieres Yo también te quería Siento tanto que me llames Y me duele saber Que estás arrepentida Mas yo no sé por qué Me hiciste tanto daño Que triste que hoy lo sepas Mas ya no puede ser Te marchaste tantas veces Tantas veces lloré Que ya no tengo guía Hoy te conozco bien Si yo a ti regresara Cambiarías otra vez Mas todavía estoy vivo Aún estoy de pie Sigue, sigue, sigue Me dijiste que sin mí Tu vida que te hacía Que eras paloma que No te volaría En donde están las alas De las que presumías La vez que más volaste Fue cuando tú eres mía Siento tanto que me llames Y me duele saber Que estás arrepentida Mas yo no sé por qué Me hiciste tanto daño Que triste que hoy lo sepas Mas ya no puede ser Te marchaste tantas veces Tantas veces lloré Que ya no tengo guía Hoy te conozco bien Si yo a ti regresara Cambiarías otra vez Mas todavía estoy vivo Aún estoy de pie Oye, sigue Dijiste que sin mí Tu vida cambiaría Tú eras paloma que Que con otro volverías Dijiste que sin mí Tu vida cambiaría Y yo no sé pa' qué me llevas Después que dijiste Que no me querías Dijiste que sin mí ¡Voy! Tu vida cambiaría En donde están las alas De las que presumías Si la vez que más volaste Fue cuando tú a las mía Dijiste que sin mí Tu vida cambiaría Mía, 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 mía Nos quiso reunir Algún camino de otro tiempo Más feliz Te trae de nuevo aquí Mi vida amaneció Y cada luz de mi universo Se encendió Que en otro rostro me dijiste Ya aquí estoy yo Y yo te conocí Y mi vida te ofrecí Quédate Quédate Que este tiempo es nuestro Y el amor Tiene ganas de volver Quédate 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 Hoy no te me vayas Como ayer Dame Te fuiste aquella vez Y entre mis sueños Tantas veces te busqué Y entre los ángeles Tu voz Imaginé Y así Me conformé Pero ahora te encontré Quédate Quédate Que este tiempo es nuestro Y el amor Tiene ganas de volver Quédate Quédate Que la noche es larga Si no estoy contigo Si otra vez Me lanzas Al vino Si te vas otra vez Quédate Que este tiempo es nuestro Y el amor Tiene ganas de volver Quédate 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 Abusador Repertorio Gillo Zarante Cansado de querer Pensando que quizás Ha sido para ti un juego Cansado de esperar A quien no importaría De tanta soledad Me muero Yo sé que te da igual Tú siempre fuiste así Conmigo tan indiferente Y en cambio yo de ti Estuve enamorado siempre Pregúntale Al mar las veces que tu nombre grité Pregúntale a la noche cuando te esperé Pregúntale Pregúntale Dale caso Pregúntale 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 Al vino compañero De mi soledad El tiempo de mi vida Que he perdido ya Pregúntale 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 Tengo de sobra Tengo de sobra Cansado de querer Pensando que quizás He sido para ti un juego Cansado de esperar A quien no importaría De tanta soledad Me muero, yo sé que te da igual Tú siempre fuiste así, conmigo tan indiferente Y en cambio yo de ti, estuve enamorado siempre Pregúntale, al mar las veces que tu nombre grite Pregúntale a la noche cuando te espere Y pregúntale, pregúntale Pregúntale, al vino compañero de mi soledad El tiempo de mi vida, que he perdido guía Pregúntale, pregúntale Pregúntale, pregúntale a la noche Pregúntale, pregúntale, pregúntale El combo de los quince DJ Joy, el catador Estás en cada cosa que pretendo En lo que ya sentí y en lo que aún siento Hasta lo más profundo del silencio Es vos que va gritando tu recuerdo Estás clavada en mí en lo más profundo Llenando mi existir, todo mi mundo Eres como verdad, dulce y amarga Como espera de amor, que se hace larga Estás cerca del instante de mi vida Porque eres mi canción más aprendida Mantienes mi esperanza siempre verde Porque eres la ilusión que no se refiere Estás en la distancia y en el tiempo Estás en cada cosa que yo siento Tanto estás que a mi mente se ha creído Que estás donde no estás Y estás conmigo Estás como es el cielo en todas partes Estás en cada ciencia letra fuerte En mi surcomental eres semilla De las cosas profundas o sencillas Estás en cada paso que camino Estás como profeta de mi silencio Conoces mis llanuras y mi obispo Vives dentro de ti como yo mismo Estás en cada instante de mi vida Porque eres mi canción más aprendida Mantienes mi esperanza siempre verde Porque eres la ilusión que no se pierde Estás en la distancia y en el tiempo Estás en cada cosa que yo siento Tanto estás que a mi mente se ha creído Que estás donde no estás Estás conmigo Que estás donde no estás Mi hermanito Erasmo Tattoo Así que la gente fuerte de Pizarro Tattoo Studio En New York Así que solo para Erasmo Tattoo La gente fuerte de Luz High Glass Así que la gente fuerte de la calle Almanza Número 15 Cuatro Caminos Mi gente de Madrid, España Como la gente dura El patrón Barbershop Dos sucursales en Miami Una en Miramal Y la otra en El Doral, Miami Así que solo para Toñito El patrón también para Wilson El menor Dímelo Rafi Y todos los Tigers de la peluquería Estamos activos Esto se llama Repertorio con Gillo Zarante Al estilo El Catador DJ Joey Atención Oíste Vecino Si no me invita para el Deteo Llama al 911 Adiós Voy, 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 voy Me copiaste la idea Si no me invita para el Deteo Llamo al 911 No hay problema El Catador DJ Joey Porque si ayer fue el hombre que llegó Dos pasos de un amor bonito Hoy resulte ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Eso es que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentiras Para entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que Tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Yo acepto mi derrota Sé feliz Pero que qué es lo que vamos a hacer Yo acepto mi derrota Pa' yo coger lucha Mejor cojo distancia Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que Tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepta Yo acepto mi derrota Sé feliz Déjame dedicarle esta a Clevel Salsita bonita Hombre Gillo Zarante Dale pa' atrás Catador Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso De mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando Estoy confirmando Que me arrepentí Estás en problemas La empiezo a extrañar Tal vez no te importe Pero es mi reporte Y también la verdad Quisiera buscarla Y pedirle perdón Yo no digo nada Que no me lo ordene el corazón Cántala Clevel Cántala Y te encontraré Para darle valor A mi pasado Hoy comprendo Lo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Te gusta prometer Y no cumplir Ponga entre en tu vida Y hoy me tengo que salir Y te encontriré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia A una persona sin esencia Y quiero advertirte Y quiero advertirte que tu ausencia Me hacen los bandados Súbelo Y te encontriré Y te encontriré Para darle valor Un beso en la boca A una persona sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Como tú Sin esencia Probablemente Te llamé en la madrugada Pidiendo tu explicación Sé porque hoy Pa' ti soy nada Probablemente Te digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Probablemente Disimulo El no mirarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo A tu antojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Y me tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Y haces falta a cada paso Desearía que por lo menos Pensarías en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que ese amor No es desechable No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Pudo que te olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Pero que qué es lo que vamos a hacer Probablemente Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Y me tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Y haces falta a cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que ese amor No es desechable No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Pudo que te olvides eso Probablemente Voy con otra Esto solo está en mi mente Esto es en vivo, catador Y todo lo nuestro Ya haya terminado Sin no Sin no DJ Joy Quedarme a tu lado No me dio Fue el resultado Siento decirte que al final Eso no ha funcionado Puedes darte cuenta Quien perdió más de la cuenta Fuiste tú Te quedas sin amor Si es que sientes ausencia Y es que mi corazón Para tanta desilusión No fue dictado Si esto fue un juego Te diste por lo menos Regalame un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Hoy logró reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte Pero que qué es lo que vamos a hacer Dile Si esto fue un juego Te diste por lo menos Regalame un corazón de acero Regalame un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Hoy logró reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte Atención, atención Pegar cuerno Es una traición No es un error Porque nadie comete un error Cogiendo gusto Atención Repito Pegar cuerno Es una traición No un error Porque nadie comete un error Cogiendo gusto ¡Adiós! Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un ojo Y no te diste cuenta Fue resultar o falsas Todita sus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban De que sirvió rogarte Para que te quedaras Pero fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Ya pasó lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu amiga más Supiste valorarme Debes acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie se abraza De todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error De entregar mi corazón A quien no lo merecía El Combo de los 15 Aunque tu amiga más Supiste valorarme Debes acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Dame más Cantador Dame más Sigue Y vas a llorar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie se abraza De todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error De entregar mi corazón A quien no lo merecía Corazón A través de esta canción Solo quería que supieras Cómo me siento Era solo eso DJ Solo eso Joy Pero que quiero que Hay problema Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes sin querer Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Y tengo que asimilar Que si estuve Ya no estoy Dentro de tu corazón Te haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con tu madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Sin vida Sin tristeza Que me diga la ciudad Por tu desaparición Y tengo que asimilar Y tengo que asimilar Que si estuve Que si estuve Ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Me haré pasar Con un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza ¿Pero con qué acabamos de hacer? Me vienes a decir Que no es tu misma consistencia Que te falta mi presencia Y que me extrañas Me vienes a decir Que por tus ojos Hoy a diario Y tu futuro calendario Se te empañan Me vienes a decir Que has descubierto Que aunque lo menospreciabas En tu vida Fue mi amor Lo único cierto Te tengo que decir Que no es lo mismo Mi existencia No me falta tu presencia Y no te extraño Te tengo que decir Que aquel amor Que el día sentía Hoy fue marchita y fría Por tu engaño Hoy no es ayer Las cosas que se fueron No podrán volver Lo que ayer destrozaste Hoy no puede ser Atrás se quedaron perdidos Por siempre tus sueños Y mis sueños Hoy no es ayer Hoy no es ayer Cambiaron ya las cosas Como puedes ver Algo espera distinto Si hoy fuera mujer Atrás se quedaron perdidos Por siempre tus sueños Y mis sueños Y mis sueños El combo de los 15 DJ Joy Todo el amor Que sentí por vos Ya se ha dejado Como una flor Él se marchitó Y solo se ha quedado Eso ya pasó Se han ido de aquí Momentos dorados Solo me encuentro Con mi soledad Y mi corazón gritando Sálvame Sálvame Pero quiero estar así Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame 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 Pero quiero estar así Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Fue más o menos así Vino blanco Noche viejas Canciones Y se reía de mí Dulce embustera La maldita primavera Me quedaré un sueño Eroquico Sí De repente me despierto Y te asigo Siento el vacío De ti Me desespero Como si el amor doliera Y aunque no quiera Sin quererlo pienso en ti Sí Sí Para enamorarme ahora Volver a mí La maldita primavera ¿Qué importa? Sí Para enamorarme basta una hora Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Me hace daño solo a mí Pero que qué es lo que vamos a hacer Lo que tú pasó dejó Es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no suena sincera No te quiero, no te quiero Y aunque no quiera Sin quererlo pienso en ti Sí Para enamorarme ahora Volver a mí La maldita primavera ¿Qué importa? Sí Para enamorarme basta una hora Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Para ti Para mí Déjame amarte Como siempre viviera Y aunque no quiera Sin quererlo pienso en ti ¿Qué importa? ¿Qué importa? Para enamorarme basta una hora Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Mi hermanito Catedral La gente fuerte de Ática Restaurant Mi gente de Ática Club Mi gente de Lorenz Así que eso es lo para Mi hermanito El Catedral Repertorio con Gillo Zarante Como la gente fuerte de Luxury Nel Design En el día de la Pro Defensa Los Pinos Nuevo local Estamos estrenando local Marinal La China Hay problemas En la playa La luna reflejó su cara Sobre el quieto mar Nuestras sombras Bailaban los ardientes pasos De un extraño paz Un beso de sal Que nunca debió de acabar Rompió el alma Y el cielo se empezó a vestir De purpura Olvídame si puedes Que el verano ya pasó Tal vez estés ahora En los brazos de otro amor Dale Que aquí me muero yo Parado el corazón En esta playa Olvídame si puedes Pero aquí en el anhelar Aún viven los recuerdos De los días en libertad Cuando intentas unir Tal vez por diversión Este amor de sal Este amor de sal Que se me va Cuando al fin se escapa El verano traidor Y un viento de otoño Y clemente llegó Este amor de sal Arena y mar Tus cuerpos en celos Volamos de sol Y un triste te quiero Que el tren se llegó Y me duele Me duele Me duele Tus ojos Tu rinza Tu pecho Tu boca Tu pecho Tus manos Me duele Pero que acá lo que vamos a hacer El combo de los 15 DJ Joy Mírame Soy aquel Pirata del amor Que navegué Corazones En barcos de papel Hasta que Llegué a tu playa Y en tu arena Hundí mis anclas Para robarle a tu piel Un amanecer Pero mi barco se hundió En tus olas de miel Y tu salistre fundió Mi galpío de metal Tu arrecifre fue mi cama Y a mi norte Di la espalda Y a tu puerto Me entregué Y a tu puerto Me entregué Y cuando más me importabas Te marchaste sin palabras Solo quisiera que siempre Recordarás Cuanto te amaba No tomaste mi amor en serio Cuanto te amaba Con el eco De tu aliento Sobrevivo Cuanto pensaba en ti Cuanto lloré por ti Y solo sabes De tu playa Y solo sabes Y solo sabes Y solo sabes Y solo sabes Las penas me voy pa' la calle Porque yo juré por Dios Que a partir de hoy No sufro por nadie Fue tanto lo que sufrí Pero decidí Irme de tu lado Y puedes estar segura Que a partir de hoy Ya tú eres pasado De una manera sutil Igual que a un reptil Tú querías verme Arrastrarme por el suelo Y con tu veneno Desaparecerme Y gracias que me dejaste Porque me libraste De una maldición Ya no vengas a buscarme Porque tengo a otra En mi corazón ¡Abusador! Ya dejé de te quedar De pensar que tú Cambieras un día Lo que entero me entregaba Y tan solo Mis ganas de ti recibía Te quedabas imprescindible Insustituible Y me maltratabas Pero ya yo te olvidé Y por fin encontré Alguien que me ama Dime lo haces mejor que tú Oye Yo voy a gozar mi vida Ya no hay más heridas Y a ti no me importas Desde que salí de ti Vivo muy feliz En brazos de otra Alguien que me demostró La fuerza y amor Lo que yo haría Para mí no vales nada Porque destruiste Lo que yo sentía Ya dejé la terquedad De pensar que tú Cambieras un día Yo que entero me entregaba Y tan solo Mis ganas de ti recibía Cambieras imprescindible Insustituible Y me maltratabas Pero ya yo te olvidé Y por fin encontré Alguien que me ama Pero ya yo te olvidé Y por fin encontré Alguien que me ama Y me lo haces mejor que tú DJ Joy Hace mucho tiempo Que aunque no lo sepan Ella está conmigo Y lo que nos frena Es que yo tengo esposa Y ella es su marido Pero por prudencia Hemos decidido Mantener distancia Y ese gran amor Que hay entre los dos Por temor no avanza Hace mucho tiempo Que nuestras razones Están conectadas Aunque con palabras Hemos dicho Todos no hemos hecho nada Ya me estoy cansando De estar aguantando Todo este deseo No aguanto las ganas Todo se dispara Cuando yo te veo Dile a tu marido Que aunque me enloqueces No hay nada contigo Él es un dichoso Que no te ha robado Y te tengo conmigo Que deja el complejo Y se ponga pa' ti Que no pierda el tiempo Que puede perderte Si no mete mano Y sigue de lento No te pongas triste Se le hace bendita Y se pone celoso Pero cuando el dueño No siembra la tierra Se le siembra el otro Dile a tu marido Que aunque me enloqueces No hay nada contigo Que él es muy dichoso Que no te ha robado Y te tengo conmigo En la cárcel de tu piel Estoy preso a voluntad Por favor déjame así No me des la libertad En la cárcel de tu piel No hay más rejas No hay más rejas que este ser Que aún lo acabo de saciar Porque bebo de tu ser En la cárcel de tu piel Me retiene la pasión Y por qué voy a negar Que me encanta mi visión Tú precisas de un guardián Que me obligue a serte fiel Ni precisas de un papel Para tratarme a tu verdad Subo En la cárcel de tu piel Prisionero de este amor Carcelera de mi fe De mi gloria Por mi dolor Déjame morir así Y si tienes compasión Amortájame en tu piel Dame tierra en tu calor En la cárcel de tu piel En la cárcel de tu piel Castillos Levanté Los piques Perdí nacer Me desengañé Porque en el mundo Nunca Tanta falsa Imaginé Yo me quería creer Y que siempre en mí Con mi corazón En la cárcel de tu piel Crecí después Veinte años Veinte años Yo cumplí Y a un hombre cruel Decirle oír Bálvaro Gillo Bálvaro Lucha Contra el mundo En esta vida Porque el mundo Luchía Contra ti Después Te ocurrió Te echando vida Yo Con mi corazón En la cárcel de tu piel Que no existe en ti Porque fija la esperanza En algo que se ha muerto Sin final de la ilusión No hay un día que no sea gris Sí, sí Siempre semillas De amor En tu amante Semillo La cuide con ilusión Robiándola de cariño Sigo 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 Y alguien sembró Una ilusión Que acabó Lo bonito No le bajes Catadora y no Pero recogí dolor Porque crecieron espinos Sí, sí Y se cultiva en un amor Y me he quedado solo Creo que siempre En tierra Amar Aún no supe Sembrar Pero creo que Que siempre Y en Dios Te lo enseño Todo Entonces Eres Tierra Amada Porque no Decir Tierra Y en el amor Que yo soy Tierra El amor Te lo enseño Tierra Y en el amor Que yo soy Tierra Tierra Y en el amor Tierra DJ Joy Habrá decirte que Hayas preferido terminar Abusador Nuestras ilusiones Nunca se pudieron combinar Gracias por hacerte ir Como te pago el favor Y ahora que no estás Por razones obvias Tengo buen humor Gracias por no estar conmigo Por hacer eso por mí Al principio estaba herido No quería vivir sin ti Ahora que sigo soltero Me volví muy popular Ya no me molestes Déjame llamarme No me llames A mi celular Vístete darte la vuelta No quiero volver a verte No te me pongas enfrente En pura ropa interior Mejor lo hago con la mano Además ya no me gusta Como luce tu exterior ¿Quieren más? Para que reflexionaras Te di mil explicaciones Y te dije en mis sermones Que iba a desaparecer No sé cómo me encontraste Pero te advierto que el sexo Contigo ya es aburrido Ya no lo vamos a hacer ¿Pero de qué es lo que vamos a hacer? ¿Pero de qué es lo que vamos a hacer? Me bailas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey, yo sé que a ti te gusta presumir Decirle a los amigos Que sin ti No puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor Querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti ¡Juye que se acaban! ¡Juye! ¡Ju! Ya ves Tú nunca me has querido Ya no ves Que nunca he sido tuyo Ya no sé Fue solo por orgullo ese querer Querer Ya ves De que te he baleado de presumir Ahora que no estoy ya junto a ti Quieres Quieres De que te he baleado de presumir Quieres Ya estamos en la parte final Esto se llama Repertorio con Gillo Sarante Gracias a la gente fuerte de Top Micro Inc La gente fuerte de New York Gracias a la gente fuerte de Rincón Caribeño Restaurante Dominicano De la 18 de la Faye Moore High Park Mi gente de Power Barbershop and Beauty Salon Miami Mi gente de Nails by Shiki En el Bronx New York El Teteo de las Uñas Mi gente de Lawrence Hay Brown Estetian Svat Leandro Elferri Mi gente de Vietnam Importaciones La gente fuerte de Compadre Barbershop One By Chica Swing Dímelo Helen Dry Clean Mi gente de Lawrence Ana Clineja GT Outwimport Parte final Quieren más Quieren más No le bajes Catadora ahí ¡No! Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que era solo objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para bien sincera Que si le importara Para otra persona Que si los valorara ¡Hey! ¿Pero que qué es lo que vamos a hacer? ¡Mi amor! Pero dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que eres solo un juego de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importara Para otra persona Que si me valorara Para otra persona Que si me valorara Parte final Oye Muchísimas gracias por todo el cariño que me brindan a este servidor DJ Joey Estamos disponibles en todas las plataformas digitales Suscríbete a mi canal Tenemos dos Dos canales YouTube DJ Joey Catador DJ Joey Catador Music Line En Instagram, Spotify En todas partes DJ Joey Catador Representando Combo de los 15 Música por tonelada A tu disposición de este lado Estuvimos disfrutando lo que se llama Repertorio con Gillo Zarante Al estilo El Catador DJ Joey Y como a todo dominicano le gusta la ñapa Vamos a ponerle una ñapa Bendiciones y muchísimas gracias Por el cariño y el apoyo Es El Catador DJ Joey Con esta me despido No le bajes catadora y no Oíste eso Nos engañamos los dos Al colocar esta salsa decimos Si un hombre puede tener 3 y 4 mujeres Porque una mujer no puede tener 2 marios Y el que no El que no dio cuarto pa' uña Que no pida que le rasquen Atención Y el que no dio cuarto pa' uña Que no pida que le rasquen Bendiciones Bye Bye El Congo de los 15 Tu pensaste que iba a sufrir Que por ti yo iba a morir Pero ya ves que no fue así Porque según tú yo te amaba a ti Que por ti lloraba Que equivocada estabas Y mientras tú a mí me engañabas Con otro aquí en mi propia cama Crees que yo no me enteraba Y es que tú no me importabas Quiero que sepas que al igual que tú Yo también tuve un amor Que se hizo dueño de mi vida Y daba luz a mi lusión Los dos te engañamos Pero estás perdiendo Porque ahora me amas Y yo no te quiero Fueron tantas legrimas y sufrimientos Que en esta novela Ahora soy el bueno Ya no te quiero Vete bien lejos Que en mi corazón No aguantan más tormentos Vete por siempre Vete bien lejos de ti Y ojalá te encuentres Alguien que te haga sufrir Como me hiciste con mí Oh no Mientras tú a mí me engañabas Con otro aquí en mi propia cama Crees que yo no me enteraba Y es que tú no me importabas Quiero que sepas que al igual que tú Yo también tuve un amor Que se hizo dueño de mi vida Y daba luz a mi lusión Los dos te engañamos Los dos te engañamos Los dos te engañamos Pero estás perdiendo Porque ahora me amas Y yo no te quiero Fueron tantas lágrimas y sufrimientos Que en esta novela Que en esta novela Ahora soy el bueno Ya no te quiero Vete bien lejos Que mi corazón No aguanta más tormentos Vete por siempre Siempre lejos de ti Que malas que encuentres Alguien que te haga sufrir Como me hiciste con mí Como me hiciste con mí Pero crees que es lo que vamos a hacer Vete de mi lado Vete ya Que no quiero verte Vete de mi lado Vete ya Que no quiero verte Vete de mi lado Vete ya Que no quiero verte Nos engañamos los dos Pero tú sigues perdiendo Porque ahora me amas a mí Y ya yo no te quiero Vete de mi lado Vete ya Que no quiero verte Vete de mi lado Vete ya Que no quiero verte El amor y el interés Se fueron al campo un día Tú me engañabas con él Pero yo tenía la mía Y la tenía bien adentro Del corazón Pero que qué es lo que vamos a hacer Los dos Tú engañamos pero estás perdiendo Porque ahora me amas Y yo no te quiero Fueron tantas lágrimas y sufrimientos Que de esta novela ahora soy el bueno Ya no te quiero Vete bien lejos Que mi corazón no aguanta más tormentos Vete por siempre Vete por siempre Lejos de aquí Y ojalá te encuentres alguien Que te haga sufrir Como me hiciste tú a mí Ya no te quiero Ya no te quiero Fueron tantas lágrimas Que te haga sufrir